Una producción de Si eran, así nacieron Esto solo te hace crecer Tres mujeres, diciendo una que otras andén Y buscando aprobación social Todos estamos traumados Laura Manzo, La Marguetos Y Adina Chelminski presentan Tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra La burra arisca Oigan, y hablando de los síntomas que las mujeres Generalmente normalizamos O nos da pena hablar o preguntar No es normal tener sangrados menstruales Es que he estado leyendo Y resulta que hay gente que cree Que es normal tener sangrados De ocho o más días O vivir angustiada Por tener que usar doble protección Tener que salirse a media función De cine o levantarte varias veces Durante la noche para cambiarte con frecuencia ¿Qué piensan? La verdad es que es un tema que puedes ir manejando Porque te compras mejores toallas sanitarias Te compras camisones menstruales Te cambias más seguido Pero no es normal Una cosa es irlo administrando Y otra cosa es entender que no es normal Y es importantísimo consultar a tu médico Para que pueda diagnosticar la condición Que se llama sangrado uterino anormal Y que como su nombre lo dice Es sangrado del útero Que no es normal Es que ¿sabes qué? Nos urge hacernos cargo de nosotros Y no dejarnos para después Pero sobre todo, mana Nos urge documentarnos de temas De cualquier tema En fuentes confiables Una que yo conozco bien Es saludfemconsciente Arroba saludfemconsciente En Instagram Que está pensado especialmente para mujeres Que a veces tenemos poco tiempo Y que necesitamos información rápida Sobre lo que es considerado normal o anormal Dentro de un periodo menstrual Para en caso necesario Buscar asesoría médica Y lograr un diagnóstico temprano Para evitar complicaciones La página de Instagram Para las que estén en Instagram Es saludfemconsciente Y para las que no estén en Instagram O que les guste navegar en la web Es www.sangradonormal.com Va a haber muchísima información al respecto Sin tabús Sin mitos Y entendiendo que aunque es un sangrado anormal Es normal y necesario tratarlo Manas, acuérdense Primero van ustedes Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Burra Arisca Yo soy Laura Manso Yo soy Adina Chalminski Yo soy la Margaitor Y con nosotros está el día de hoy Viri Ríos Viri Ríos, bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero hacer notar que no es la primera vez Que Viri Ríos está en La Burra Arisca En aquellos tiempos antiguos de la pandemia Grabamos por Zoom Un programa buenísimo con Viri Ríos Cuando sacó su libro anterior No es normal Así es El programa sí fue normal Pero lo pueden consultar El programa nunca es normal ¿De qué hablas? ¿Qué es normal? Viri Ríos es periodista Hace una cosa muy interesante Que analiza política con información precisa Específica, datos Y luego hace unas explicaciones Y por eso está aquí Porque ahora tiene este libro Que si usted no lo ve en la librería Es porque ya está súper ciego ¿No? O sea, este color es ¿Por qué no me tocó a mí? No, ahí está Yo te doy uno Yo te doy uno ¿Qué ruto? No, tú te doy un libro Nada más voy a hablar De discriminación a gente pelorrosa Así no es Tal vez alguien se lo robó Sí ¿Sí? ¿Te tocó? No, o sea, ya Alguien tal vez es fan de Viri Ríos Y ya se lo robaron Este Vamos a hablar de así no es Así no es que Nada más vea lo que dice la portada No creas todo lo que se dice Sobre la meritocracia La clase media Clasismo Salarios Ingresos Pero antes de eso Viri La pregunta incómoda Te doy tu libro Para que lo agarres de seguridad Pues Pero antes de que haga la pregunta O sea, hay que traerlo siempre Y cuando estemos discutiendo o algo Lo usamos así Así no es De señalización, claro Además el color ayuda Porque puedes sacar los dos libros No es normal Así no es Exacto Exacto Venga Bueno, más que una pregunta incómoda Es una pregunta curiosa Entonces quería preguntarles Si ustedes no se dedicaran A lo que se dedican actualmente ¿Qué creen que serían? ¿Qué creen que harían? Yo quería ser detective No se me dio permiso Claro, también quería ser abogado Y me dio flojera ¿Flojera que estudiar? Sí O sea, yo Mis dos opciones eran Ser detective Pero del FBI Y de la CIA O sea, me llegué con mi papá Y dije Quiero estudiar para detective En la CIA Creo que es la única vez En la historia La vi a mi papá Que me dijo Eso no se va a poder Eso no puedes hacer Es la única vez que me dijo No, ubícate Qué cañón, ¿verdad? Sí Y eran otras épocas además O sea, eso fue Hace cuántos años Fuimos a la universidad Mil Cuarenta No, treinta Este Entonces como que no Como que de haber dicho No, esto no es apropiado Para un Y miren que mi papá No era para nada De eres niña Y eso no se puede Al revés Pero eso me dijo Eso sí no se va a poder Entonces le dije Entonces quiero estudiar derecho Y me dijo Ok, estudia derecho Pero yo creo Que tú tienes como Una inquietud Y una cosa Que necesitas hacer cosas ¿No? No estar sentada Atrás de un escritorio Leyendo el código penal Hablando Infinitamente Exacto Defendiendo gente Hubiera sido buenísima Y causas ¿Moto? Lo hago Desde otro lado Sin tener que haber leído Todo lo que está leyendo mi hija Que sí está estudiando derecho Ok Ok ¿Tú? Yo, como ya he dicho Que también Yo quería ser policía No llegaba tanto a detectives Yo quería Imagínate al oficial Laura A los 18 A los 5 años O sea, también Mucho orden Mucho control Exacto, ¿no? Mucho control Con tu trajecito A su marino No, justamente por el tema De la justicia O sea, ¿desde dónde quería ser policía? Desde Vamos a A poner orden A poner orden A hacer justicia O sea, era Más que poner orden Era hacer justicia Pero Como ya eso Ya lo he dicho La verdad es que Luego Tuve una época de Hubiera querido ser doctora Pero Hubiera querido ser abogada Pero arquitecta Chef ¿Nunca quisiste ser chef? Chef también O sea, durante años Dije Ya me voy a retirar Y voy a poner Un restaurante Así Tengo Tengo como muchas cosas Este Tal vez Que tal vez Me hubiera ido mejor Pero en lugar De eso Estudió comunicación Y está muy orgullosa Convertí el error De estudiar comunicación Yo después De Veinticinco Treinta años En la Brega Del trabajo Hoy me doy cuenta Que a mí me gustaría ser Esposa de un oligarca De algún país Imperialista Y vivir Tirada Que feminismo Ni que feminismo Está sobrevalorado La independencia feminista Están muy sobrevalorada Mil por ciento O sea, ¿qué quieren que les diga? A estas alturas del partido Creo que me gustaría ser Hace poco Hace poco se me preguntó Que cuál era mi fantasía sexual Y contesté Que me mantengan Sin pensar Lo dije directo O sea, no tener Ni más No porque Si hay aquí Esposas de oligarcas rusos Que nos están escuchando No las quieren insultar Puede O sea, no es un insulto Estoy hablando de los clichés Y es envidia Pero quiero una vida En donde Todo lo que no sea Más allá de tus Cuatro metros Te valga madres O mandes matar O mandes matar Sí Te se lo va a caer Te vuelvas todo Con tus matones Nomás le dices a tu marido Ay, ese me hizo jeta Fulanita Se cae La cookies corcuera No se portó bien En el café de ayer Se cayó del tercer piso Se cayó del tercer piso Ups, tuvo un accidente Después de beberse una botella Lo abandonaron Con Polonio 14 Exacto Putin Give me a call Bueno, ya me estás convenciendo Creo que Sí, tiene un punto Sin duda Creo que tienes un punto Pero bueno Nada que no había considerado La cosa rusa Yo siempre he creído Que si no Hiciera lo que hago hoy Yo vendería muebles Porque Sí, sí Porque mi abuelo Y mi papá Ambos son vendedores de muebles Tenían su mueblería En Ecatepec Productores de muebles también Y yo recuerdo de niña Estar pues en Ecatepec En la mueblería Entre los sillones Paseando Y viéndolos Y viendo cómo los hacen Que además tienen sus capas De madera Y luego resorte Y luego foam ¿No? Y creo que yo me hubiera Dedicado a eso Como toda la familia Mana Si yo soy esposa De un oligarca ruso Te compraré todos mis muebles Muchas gracias Consígueme el oligarca Pero primero But first En tu oligarca First oligarca Ok ¿De qué vamos a hablar Laura? Vamos a hablar Yo tengo aquí Marqué Varias cosas Porque tengo muchas dudas Estuve No lo acabé ¿Hiciste el test? No lo acabé No La verdad es que no lo hice Lo vi Pero no lo hice Pero puedes ¿Por qué no empezamos Con algunas de las preguntas Del test? Ok ¿Cuál es el objetivo del libro? Vamos a empezar Así facilito El objetivo del libro Es tratar de derrocar Muchos mitos que existen Sobre desigualdad en México Y para ello Lo que hacemos es Capítulo por capítulo Son 11 capítulos Ir hablando De cada uno de estos mitos Ejemplo Que el pobre es pobre Porque quiere Que los chavos Ahora ganan menos dinero Que los chavos de antes Porque trabajan menos Que el gobierno Gasta de más Que ya no se pueden subir Los salarios mínimos Porque se crearía inflación Etcétera Entonces son Son una serie Como de mitos Que muchos mexicanos Suelen creer Y que son La base Y el sustento Más importante Para legitimar Para normalizar Y para permitir Que nuestras desigualdades Continúen Ok Ok Tendremos mucho Que aprender No, no, no Pero al final Son cosas Que se dicen Desde hace tiempo La verdad ¿No? Este Yo estuve como Analizando algunas De las afirmaciones A partir de las cuales Está escrito Cada Desarrollado Cada capítulo Es decir Esta cosa de Somos un país De clases medias O sea Cosas como Que también Escuchamos a nuestros Papás decirlo Claro Este Y que por eso Si están en el discurso Se pueden volver O sea La percepción O esta cosa De lo que se dice Pues llega hasta un punto Hasta ser real Si se dice muchas veces Claro Este Y aquí hace Viri Y además Su autor Ray Campos Hacen una Primero Está muy bien Como Ok Esto es lo que se dice Pero vamos a ver Qué tanto Lo cree la gente O sea Que también Primero Acuden a esa información De ok Qué tanta gente cree Que la gente es pobre Porque Quiere Quiere A mí me gustaría Empezar con una pregunta Antes Ok ¿Qué tan desigual es México? México es el cuarto país Más desigual del mundo Solamente hay cuatro países Más desiguales que México Cuando medimos la desigualdad Como la proporción de ingreso Que concentra el 1% más rico En nuestro país Más o menos El 1% más rico Concentra cerca del 30% Del ingreso nacional ¿Qué es el 1%? O sea Ubícanos Uno de cada 100 mexicanos No, no, sí, sí, sí Hay que hacer el 1% No me jodas Una cosa es que me quiera casar Con una oligarca rusa Para que no sepan los porcentajes Está ya ni cómo Estudia economía Estudia economía ¿Cuánto tienes que ganar Para ser considerado? El promedio de ingreso Del 1% más rico en México Es de más o menos 1.4 millones de pesos al mes Eso es lo que ganan O sea La burrarisca no es Sí, sí Si es un nivel de oligarca No es Pero Hay un tema Ese es el promedio Y acuérdense que los promedios Cuando las colas de distribución Son muy largas Entonces los promedios Como que se inflan ¿No? Sí Entonces realmente Para tú pertenecer Para tú empezar A como que rascar Ese 1% Más o menos Tú tienes que ganar Cerca de 500 mil pesos al mes Ya con eso Tú ya empiezas A rascar Lo que significa ser De ese 1% más rico Solo para que lo tengan claro No, para ubicar De quién estamos hablando Entonces ese 1% Controla el 30% De la riqueza De toda la riqueza De todo el ingreso Que existe en el paisaje Ok Aún el día de hoy 20-24 Estamos hablando de 20-24 Ok Sí, sí, sí A ver, traes un test Igual no lo hacemos Ok Yo creo que Miris Nos puede hacer Algunas preguntas del test ¿Qué tres países Son más desiguales? Mozambique ¿Quiénes son la competencia? Sí, no ¿A quién estamos mejor? Pero se van a dar cuenta Es realmente muy triste Es Mozambique La República Centroafricana Y las Islas Maldivas Las Islas Maldivas Podrías decir Que a lo mejor no cuentan Porque ya saben Hay dilemas de territorio Y etcétera Entonces Si contaras Digamos Los países de verdad Constituidos Y plenamente reconocidos Serían dos Ambos africanos Y de hecho Ambos En abierta guerra civil Es raro Yo siempre Yo siempre me pregunto ¿Cómo un país Tan desigual como México Permanece en relativa calma? Creo que Es un acertijo Muy relativa Somos Somos muy desiguales O sea Que no quiere decir Que estemos dentro De los más pobres Nada más O sea Quiere decir Que la diferencia Entre lo que Es que más tienen Y la diferencia En los que menos O sea En los que menos Tienen Es avasalladora Pero no quiere decir O sea No que México Sea un país rico Pero no está Entre los tres países Más pobres del mundo No Para nada O sea Es nada más Uno de los países Donde más diferencia hay Entre los que tienen Y los que no tienen Correcto A ver Haznos un test Bueno Bueno El libro Les voy a contar Tiene un chiste Que es O un truco de lectura Que es que Cada quien lo puede leer De forma personalizada Y la forma de encontrar Tu forma de lectura Es hacer un test Que se hace En la sección introductoria Y con ese test Tú puedes Luego después Sacar tu puntaje Y de acuerdo A tu puntaje Nosotros te recomendamos Una forma personalísima De leer el libro Para que tú puedas Empezar en los capítulos Que más te van a sorprender Ok ¿No? Entonces a ver Les voy a hacer Las preguntas difíciles Las que casi nadie Creo que A ver Pero que apuntamos Nuestros puntajes Aquí respondes Incómodas Bueno Si quieren ¿Por qué no hacemos Lo siguiente? No se lo doy Hagamos Es que ya no Ya lo vi Igual no veo nada Sin lentes Bueno Puedes escribir ahí En exacto Es que no tengo Cosas importantes A ver Entonces Vamos a hacer Las cinco primeras Ok A ver Listo Tienen que contestar Si ustedes están Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo O muy en desacuerdo Esas son las cuatro ¿Van a ser cinco? ¿Qué página es esa? Es la página 27 del libro Vengo súper preparada No traigo ni lentes Ni pluma Ay no Bueno Entonces dice La pregunta uno Y que nos escuche Que lo vaya haciendo También desde su casa Dice De nada sirve Subir el salario mínimo Porque los precios Suben igual o más Sí O sea Como esta crítica De pues Alza ha subido Muchísimo el salario mínimo Mínimo en este sexenio Pero pues que la inflación Ha estado durísima Exactamente Entonces muy de acuerdo De acuerdo en desacuerdo Muy en desacuerdo Segunda pregunta A la gente la tratan mejor Cuando se ve que tiene dinero Vamos a hacer la pregunta cuatro Dice Si la economía crece La pobreza se reduce No tiene chiste esto Porque o sea No es justo Porque Adina Adina tiene sus conocimientos Sí No Pero aquí no se trata De pasar Ahorita En las preguntas De los oligarcas Y luego si quieren Vamos a la siete Que también es muy Muy controversial Las personas que reciben Programas sociales Luego Ya no quieren trabajar ¿Cuál? ¿Cuál? Las personas que reciben Programas sociales Te faltó una Te faltó una manera De calificar ¿Qué número de pregunta es? O algo así Dependiendo del país Ah no No Todo es sobre México Todo es sobre México ¿Qué pregunta El número es? Es la número siete Ah Los que reciben Programas sociales Luego ya no quieren trabajar Pues es que Está bien Listo Bueno Entonces ¿Cómo quieren que lo hagan? Pregúntese Que vayamos Que vayamos A esas A esas Este Cada quien diga su percepción Y tú dinos Qué opinas O sea En base No porque si de cada respuesta Empecemos con la de los programas sociales Que creo que es un buen ejemplo De lo que De lo que hacemos en el libro Por cierto Mi autor Raimundo Campos Es el director del Departamento de Economía Del Colegio de México Entonces este libro En realidad Es un Yo le llamo un libro Académico disfrazado Porque en realidad Está sustentado En la evidencia De muchos papers académicos Y del trabajo académico Tanto de Raimundo Como mío Qué bueno Que ojalá existieran más Ese tipo de documentos Fíjate Poder traducirlos Exacto Los papers ¿Quién va a ir a leer en paper? A ver Es la siete La de Es la siete Que es Los que reciben Programas sociales Luego ya no tienen trabajo ¿Ustedes qué piensan? Ustedes qué piensan O sea Ni en desacuerdo Ni en Ni acuerdo Ni en desacuerdo Dependiendo de las personas O sea Dependiendo de las personas O sea No puedes generalizar O sea Ahí sí es la única De las que dijiste En donde Me gustaría que hubiera un Que sé que no la pusiste Porque es como que el punto Bueno Pero lo que sí sabemos Pero sí estoy más hacia De acuerdo ¿De acuerdo en qué? O sea Estoy de acuerdo Que depende el caso Y que cada persona es diferente Pero sí creo Que en un país tan desigual Con tantos problemas de fondo Si te garantizan una lana al mes ¿Ya no trabajas? Pues O te enconchas ¿No? O sea Como que dices Bueno Pues por lo menos de aquí soy Yo Ok Eso es lo que dice Y eso es lo que dice Mucha gente allá afuera ¿No? Claro Porque hay una crítica Hacia particularmente Los programas sociales De Andrés Manuel Que lo da en cash No Pero esa es la crítica O sea Estábamos hablando Sí Entonces ¿Para qué? O sea Pero los dan en cash Y entonces Se quitaron Que se los daban De otra manera ¿No? En temas de salud En temas de educación De cuidados Y ahora te lo doy en cash Claro Y eso se reflejó Y aquí es la pregunta Si los programas O sea Asumo que ahí va el capítulo De si los programas sociales Son un paliativo Resuelven realmente El tema de la pobreza en México Claro Abordamos ese tema también Pero sobre todo Nos enfocamos en dos cosas En este capítulo Uno es en analizar Los datos De realmente Cómo usa su tiempo Las personas que reciben Programas sociales Y la segunda es En qué gastan estas personas Y con base En datos De la encuesta nacional De ocupación y empleo Y de muchos otros datos Que tenemos del ENIG Descubrimos dos cosas Que a mí me parecen Súper interesantes La primera Es que en términos De horas promedio De trabajo La gente que recibe Programas sociales No trabaja Menos Que la gente Que recibe Programas sociales Por el contrario Lo que encontramos En los datos Es que las personas Que tienen jornadas Laborales extremas Le llamo una jornada Laboral extrema A alguien que Trabaja 74 horas A la semana o más Suelen ser personas Que reciben Programas sociales Porque pues Cuando tú tienes Una situación de precariedad No puedes tener Solo un trabajo Tienes que tener Uno, dos, tres Los que puedas Y entonces terminan Teniendo jornadas De trabajo Muy, muy, muy Extendidas Y lo segundo Que también me pareció Bien interesante De los datos Es el tema De en qué gastan Su dinero Porque existe Esta idea De que Se lo gastan En chupe Y en cigarros En tiempo aire Y en todo esto Y es una idea Muy común De hecho Si tú ves Las redes sociales Están llenas Como de Yo conozco Yo tengo un primo Que una vez Recibió su beca Y se fue a comprar Una caguama Bueno, a lo mejor Fue a celebrar Junta a su aislado Si se vale celebrar Pregúntenos Cuando nos cae Un patrocinador Cuando nos cae Tantito dinero Pero lo que nosotros Encontramos Fíjense Es que en realidad Gastan más en comida Y gastan más También en medicinas Entonces eso Eso es bastante interesante Porque Bueno, en primera No sé si se han dado cuenta Pero yo cualitativamente He observado Qué sucede afuera De los bancos del bienestar Los bancos del bienestar Son los bancos públicos Donde la gente Canjea su Su programa social Y si se fijan Ya se han creado Como muchos tianguis Que venden afuera Como que la gente Ya se dio cuenta Que de ahí sale gente con lana Pero si tú te fijas Qué es lo que venden ahí En realidad Venden cosas De primera necesidad Venden nueces Venden frutas O sea, en realidad Como que lo que se han creado Son tianguis ahí Y venden tenis también Eso es muy importante Y venden tenis Pero, bueno, en fin Creo que Ese es un ejemplo Digamos De los múltiples Avenidas de investigación Que el libro aborda Pero siempre como De manera muy lúdica Porque tampoco queremos Andar hablando Economista Que no entiende nada Nadie Déjame hacerte una pregunta Creo que Hacia donde vas Es todas las nociones Preconcebidas Que tenemos Sobre esta estigmatización De la pobreza Que existe en México Sobre todo Esta estigmatización Que la gente De la clase media O de la clase alta Tiene hacia Hacia la gente pobre ¿Ok? Que es Todas estas nociones Preconcebidas De eres pobre Porque quieres Si te dan dinero Etcétera Si te dan dinero En los programas sociales Te lo gastas Te lo juegas Pero déjame hacerte Una pregunta Respecto a los programas sociales Sí Que a lo mejor No tienes el dato Y si no Lo voy a averiguar yo La gente sale De los programas sociales La gente llega O sea Hay alguna estadística Sobre esta gente Que recibe Programas sociales Y en algún momento Ya no los necesita Porque ya Puede Ya pasó Ya superó Ese Digo Ya es terrible Necesitar programas sociales Pero existe Alguna estadística Al respecto A ver Esa es una estadística Muy difícil De extraer Y te voy a decir ¿Por qué? Porque los programas sociales En México No están diseñados Para que tú salgas De ellos De hecho son universales En el sentido De que por ejemplo El principal programa social Tú lo recibes Cuando tienes 65 años Y no hay manera De salir de él Más que con la muerte Exacto O sea No hay manera De salir de ahí O por ejemplo Las becas Para los chavos De prepa Y de primaria Pues la única forma De salir del programa Es que termines la prepa O que te salgas De la prepa Pero el de los apoyos A madres Los apoyos Los apoyos A madres También la única forma Que sales de él Es que tu hijo crezca Y ya no continúe Teniendo la edad Pero digamos que Independientemente de eso Creo que el trasfondo De la pregunta Que haces es muy válido Y es ¿Los programas sociales Sirven o no Para reducir la pobreza? ¿Sirven o no Para que la gente Escale un escalón Y escale a la clase media? Y yo creo que La evidencia Es muy contundente En mostrar que Al menos en el caso mexicano Los programas sociales Sí han servido Para reducir la pobreza No ha sido La principal forma De reducción De la pobreza Creo que eso Es súper importante El 73% De las reducciones En pobreza Que ha habido En este país Son por salarios Es decir Es porque tu salario Creció Solamente cerca del 8 o 9% Se debe a los programas sociales Se debe a los programas sociales ¿En qué ayudan Los programas sociales? Bueno Ayudan En un sentido Muy básico En que Pues tú ¿Cómo vas a salir? Digamos ¿Cómo vas a poder ascender En la escala social Si ni siquiera puedes Consumir medicinas? Si ni siquiera puedes Consumir Tus calorías básicas Y demás Y yo creo que en eso Pues se ayudan Pero obviamente Pues es una inversión De mucho más largo plazo Que también O sea Y aquí jugando un poquito El abogado del diablo En dos En dos En dos sectores Lo que podemos ver Y es una discusión Que tú y yo tenemos Que hemos tenido En privado Es que El sector privado Y el sector empresarial También ha jugado Un papel muy importante Para acabar Con la pobreza en México En el momento Que son los salarios O impuestos O no impuestos Los salarios Los dan los empresarios Y los salarios Los dan las empresas Entonces también El libre mercado Juega un papel importante En acabar con la pobreza En México Ese es el primer punto Y el segundo punto Que es algo Que me preocupa Y que es algo Que se ha visto En otras estadísticas Que el creciente gasto Que hay En más medicinas Tiene que ver Con la capacidad Del gobierno Durante este sexenio De proveer Esas medicinas ¿Qué opinas? El creciente gasto En salud pública Se debe En gran medida A que nosotros Tenemos un gobierno Que gasta muy poco En salud O sea El gobierno Siempre ha sido Muy incapaz De proveer Un servicio De salud pública Y de hecho Las clases medias Y medias altas Y altas Pues ya claudicaron De utilizar Los sistemas públicos De salud Y lo que hacen Es quejarse De que los precios De los seguros Médicos privados Han crecido Si se fijan Esa es la discusión Como que la discusión Está en dos bandos ¿No? Por un lado Quienes se quejan De que los seguros Crecieron Y por el otro lado Quienes se quejan De que no haya acceso A lo público Y de hecho Mucha gente De la clase media Solamente prueba Lo público Cuando ya tiene Una enfermedad Muy cara o terminal Por ejemplo Diabetes El 43% De las personas Con diabetes Se atienden En el IMSS ¿No? No así Cuando tú tienes Una enfermedad temporal O quieres algo Como que Que no requiere Ese tipo O diálisis Por ejemplo Diálisis Que son carísimas Ahí sí la gente Tiene que ir Al IMSS Al IMSS Y a la Secretaría De Salud El gobierno mexicano Gasta En salud En puntos del PIB Lo mismo Que gastan Los países De África Subsahariana Estamos hablando Mozambique De Botswana Tal cual Tal cual O sea Si nos parecemos Si hay cosas De nuestro país Que se parecen A Mozambique Entonces Mientras tengamos Ese gasto Que debería ser Del doble Para ser un país Medianamente digno Tú tienes que gastar El doble De lo que gasta México Mientras tengamos Ese gasto Es que no importa El modelo No importa Si se llama Seguro Popular Insabi No importa el nombre Que le pongas No vas a ser Dinamarca Pues no va a funcionar No es Dinamarca No va a ser Dinamarca ¿De dónde sacas El dinero Tienen que haber Impuestos progresivos Tiene que haber Mayores impuestos Y tienes que no robarte Los impuestos Y usar los impuestos Para lo que se usan Los impuestos Claro Y tienes que no robarte Ahora Hay un Otro capítulo Que relacionado Con lo que estamos Platicando Es el capítulo Del gobierno Gasta de más Que es muy común Que la gente diga No, ¿para qué le vas a dar Más dinero al gobierno Si ya Tienen un chorro Cuando en realidad Pues otra vez Si nosotros vemos La cantidad de gasto Público De un país como México Es inferior a Brasil Inferior a Argentina Muy por debajo De Dinamarca Noruega O sea Cuando vamos a esos países Donde nos gusta vivir ¿No? Donde el transporte público Lo usan los ricos Pues esos países Cobran impuestos De 40 45% Sobre el ISL Lo que pasa es que El problema en México No es un problema De cantidad Es un problema En los mecanismos De distribución Y es un problema En los mecanismos De asignación De los recursos públicos Y lo dijiste tú Perfecto Pero es un problema También de recaudación No, no, no No de recaudación No, no, no De recaudación De impuestos Sí Pero no es un problema De las cantidades Es un problema De cómo ¿La redistribuye? De cómo De cuáles son los Mecanismos de transmisión Para que esas cantidades Que tú gastas en salud Lleguen realmente O en educación O sea El diseño De los programas Hacia donde van destinados Creo yo No Es un problema De cantidad O sea Mientras tengamos La misma cantidad de gasto Que Mozambique Que Zambia Claro Que Zimbabue No va a alcanzar No va a alcanzar De manera Para las Promesas O sea Un programa más Y de dónde vas a sacar Ese dinero ¿Qué porcentaje del PIB O del gasto del gobierno O del Los ingresos O sea Del ingreso del gobierno No está documentado Se va en Desaparece Yo lo tengo Yo lo tengo Más o menos alrededor De entre el 3 y el 4% Esto con datos De la Auditoría Superior De la Federación De hecho Otro de los mitos Que derrocamos En el libro Que intentamos derrocar Pero luego al final Ya decidimos No ingresar Ese capítulo El capítulo 12 Que no existe Pero les voy a decir De que era Era justo de eso Era de A ver Realmente es cierto Que el gobierno O sea Que la corrupción Del gobierno Es abismal Que no importa Lo que le dé Esto se lo roban Y demás Y entonces nosotros Hicimos nuestros cálculos Con datos de la Auditoría Y encontramos Y encontramos Que más o menos Así Que se perdiera Que de plano Se lo robaron 3 o 4% Del presupuesto Y que está mal asignado En empresas fantasmas No, no Eso es que se lo roben O sea Si lo asignaste A tu primo En una empresa fantasma Y no se hizo Lo que te dijo O no se compraron Las medicinas Que te dijeron Que se iban a comprar Eso es dinero perdido Y lo que cerraron Los hijos Por otro lado ¿Y cuántos Subejerce 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 significa Que no se usa En el año Sí, sí, sí ¿Cuántos Subejerce? Bueno, ese dato Es súper variable Pero ese dato O sea No lo recuerdo ahora Pero varía enormemente Por secretaría Y por nivel Ahora El problema Del sistema de salud En México No es que el dinero Se quede guardado De verdad El problema Del sistema de salud Es que no hay Dinero que alcance O sea No tenemos suficiente dinero Para resolver ese problema Y los principales Interesados En que se resolviera Este problema Deben ser Las clases medias Y las clases medias altas Porque de verdad La proporción Que se gasta La proporción Que se gasta Del ingreso Una vez que tú Te enfermas La proporción De tu ingreso Que tú gastas En hospitales privados Es una locura O sea Es una locura Y luego el seguro No te quiere pagar Ese es otro problema Regulatorio También muy grave Que es que Luego ya Tú llevas 10, 15 años Pagan tu seguro Y a la hora De la hora Están de cuenta chiles Y no te quieren pagar Las cuentotas De los hospitales privados Pero entonces Habría que recabar Más impuestos Claro Pero eso hasta ahorita No ha sucedido No ha sucedido Como debiera suceder Fíjense que La reforma fiscal Es decir El mayor incremento En impuestos Que se ha dado En el país Lo hizo Peña Nieto Pueden creer Peña Nieto Tiene Eventualmente Le reconoceremos Las cosas buenas Que hizo en su momento Ahorita A lo mejor Está muy cercana A la historia Y no se puede Todavía por la emoción Pero Y por la emoción Positiva y negativa Que genera Pero La verdad es que Si algo hizo bien El Peña Nieto Fue justo La reforma fiscal Que implementa Que logra aumentar En 5 puntos porcentuales La recaudación México recauda 16 puntos del PIB O sea Imagínense 5 vienen del Peña Nieto ¿Y cuánto recauda Dinamarca? O no sé Cualquier país Que tengas alguna idea 40 o 45 Sí Pero se usan Para la gente Que vive ahí Entonces pagas un dineral Pero no pagas Un peso De sistema de salud No pagas Un peso De educación Las calles No están llenas De baches El policía Hace su trabajo O sea Es una cuestión De regreso Es como El huevo y la gallina El huevo y la gallina O sea Si tenemos más dinero Se va a usar bien O si primero Necesitas tener Programas bien diseñados Porque si hay uno Yo creo que hay que regresar A otra parte De las que contestamos Desmitifica nosotra A ver Yo no soy Economista Entonces Si la economía Crece La pobreza se reduce Ah Esa es muy buena Esa es muy buena pregunta En desacuerdo En desacuerdo Muy bien En desacuerdo Fíjense que existe Esta idea Y de hecho A mí me lo enseñaron En la escuela Debo decirles Muchos de las cosas De hecho Que se desmitifican En este libro Se solían enseñar En la escuela En los años 90 Y en los Early 2000 Pero ahora ya avanzó Yo ya no estaba En la escuela En esa época Fíjense que existía Existía la teoría De que cuando la economía Crecía Entonces era como Como una gran lluvia Entonces esa lluvia Pues le caía A todo mundo Entonces por supuesto Que le caía más A los ricos Que estaban como En los primeros pisos Pero había partes De esa lluvia Y gotas de esa lluvia Que caían hasta los sótanos Y llegaban hasta Las personas más pobres Y la realidad es que Hoy por hoy sabemos Que por supuesto Que se necesita Crecimiento económico Para mejorar La situación De las personas Y yo no estoy En contra del crecimiento Económico Pero necesitas Un tipo especial De crecimiento económico No todas las lluvias Llegan a los sótanos Hay lluvias Que se quedan En el primer piso Hay lluvias Que solo benefician A los de arriba Y hay lluvias Que por su estructura Y por la forma En la que funcionan Llegan más a los de abajo Es justo lo que yo decía Que no era cuestión De la cantidad De crecimiento Sino de los mecanismos De distribución De esa riqueza Para los pisos de abajo Sí En términos De crecimiento económico Creo que eso es Eso es muy cierto Y de hecho Por ejemplo Les doy un ejemplo La Ciudad de México La Ciudad de México Tiene uno de los peores Crecimientos Del país La Ciudad de México En los últimos 22 años Ha crecido la economía 18% Y la pobreza Ha aumentado ¿Cómo te explicas eso? O sea Como que ahí Dos y dos Ya nos sumaron cuatro ¿No? Y en cambio Tú ves otros lugares No sé Por ejemplo Chiapas Donde la economía Ha decrecido Y la pobreza Ha aumentado Perdón La pobreza Se ha disminuido ¿No? ¿Por qué? Bueno Bueno, ahí Yo creo que sí Ha habido Políticos No, en México ¿Por qué? La Ciudad de México Bueno, la Ciudad de México Es uno de los estados Más desiguales De todo el país Entonces La Ciudad de México Tiene capacidad De crecer Para ciertas zonas O sea, puede crecer La Benito Juárez La Álvaro Obregón Como ciertas zonas De Polanco Las Lomas Etcétera Sin que se toque Absolutamente Ni un pelo De lo que está pasando En la Gustava Madero En Iztapalapa Etcétera De hecho Son economías A veces bifurcadas O sea La gente de Iztapalapa Tiene una economía Muy localizada Iztapalapa Es un vecindario De clase trabajadora De la Ciudad de México En donde la gente Compra casi todo ahí O sea, si se fijan Incluso para Por ejemplo Las grandes tiendas De autoservicio A veces les cuesta trabajo Entrar a los vecindarios Más populares Y digamos Y vender ahí Porque justo ya son Economías relativamente cerradas En donde está La tiendita La pollería Etcétera Y como que venden ahí Son economías aisladas Del resto de la gran Economía financiera Que está sobre reforma Que está en Santa Fe Etcétera Entonces otro Mito que deberíamos De derribar Es que la izquierda Ayuda a los Este A los más desfavorecidos ¿No? ¿Por qué? Porque lleva gobernando La Ciudad de México Durante Yo creo que la Ciudad de México Sí tiene O sea, sí Sí se tiene que rendir cuentas Respecto a lo que pasó Con el crecimiento económico De la Ciudad de México Pero yo no diría Y a lo mejor eso es Por mi propio corazoncito Yo no diría Que las izquierdas Que están más interesadas En redistribuir Que las derechas Que están más interesadas En promover El acceso a los derechos Que están más interesadas En ampliar los derechos laborales Y en otras políticas importantes Y en otras políticas importantes Que ayudan a los pobres Serían necesariamente Más malas Para la gente Yo creo que las derechas Son bien perversas Mi tristeza Mi corazón también Mi corazón de izquierda También diría Este ¿Dónde están los resultados Particularmente En la Ciudad de México? Si la Ciudad de México Creció el 18% Y la pobreza aumentó En 22 años Lo que pasó En el país también Ok, pero aquí Nuevamente jugando Al abogado del diablo Hace 20 minutos Platicamos como En cuestión de La salida De la pobreza 7% tiene que ver Con los programas De ayuda Y 93% 73% Con el salario Ajá ¿Esos salarios ¿De dónde vienen? Pues de que la gente trabaja Pero O sea ¿Pero quién los está dando? Pues los trabajadores Generan ese valor Sí, pero hay O sea No voy a entrar A una discusión Capitalismo-socialismo Pero Si hay alguien Que está poniendo Los huevos El trabajador También También el empresario El empresario Ya se queda con su parte Se ha quedado con un chorro No podemos decir Que el empresario Se ha hecho más rico De lo que Al empresario No le debemos Nuestro trabajo Y creer eso Es parte de los mitos Que han mantenido Nuestro país En tremenda desigualdad Yo creo que Y no me voy a ir Al tema de desigualdad Me voy a ir al tema De polarización Yo creo que hasta el momento Que la clase empresarial No Que la mayor parte De la clase empresarial Está completamente consciente De la importancia Que tiene el trabajador Pero en el momento Que en el argumento público No existe esta polarización Sobre el mal Lo malo que es el empresario Que ya gana Lo suficiente Que podemos entrar A mil ejemplos Etcétera Y no entendamos Que se necesitan Ambas partes De la ecuación Para sacar adelante Este país Vamos a estar Un poco Jodidos Claro Porque Pero ¿Quién no lo ha entendido? No Los empresarios Los empresarios No lo han entendido Por eso les gusta decir Que les debemos Nosotros nuestros trabajos Que nos pongamos De tapetito Yo me refiero Justo a la otra parte Yo creo que en el momento Que exista también En el momento Y no estoy defendiendo Ningún empresario Pero en el momento Que exista Este recelo O este no entendimiento Que hay empresarios buenos Y hay empresarios malos Y hay todos Pero en el momento Que mantengamos Estos argumentos De El empresario Abusador Que es un poquito Estamos Todos los países Que han salido Al adelante Con políticas De izquierda Liberales Etcétera Etcétera Se basan En el libre mercado Todos Y tiene que ver Con esta Con este Co-trabajo En esta participación Conjunta Del empresariado Con la clase Trabajadora Entonces creo Que este tema De No entender El papel Importante Que ambas partes De la ecuación Juegan Creo que Es equivocado Claro En mi opinión En mi opinión Yo pienso Que remitiéndonos A los datos Para entender Quien se ha quedado Con mayor parte Del pastel En México Justo lo que hacemos Raimundo Campos ¿Nombres y apellidos? No, no Nada más En la cantidad Podríamos ponerle Nombres y apellidos Pero nada más En la cantidad De dinero Fíjense Nosotros Hacemos esta gráfica En la página 156 En donde Nosotros mostramos Cómo se distribuye El dinero generado En la economía En dos grandes partes La parte Que se va Al trabajador Y la parte Que se va A los empresarios Que les llamamos Dueños del capital En esta gráfica Como para hacerlo Genérico Y si se fijan Por ejemplo En el mundo Más o menos Se reparte 50-50 O sea 47% Se va A los empresarios 53% A los trabajadores En América Latina Se va un poquito Más a los empresarios 55% Menos a los trabajadores 45% Pero en México Estamos hablando De 65-35 Más o menos O sea 65% Se va A los empresarios Y 35% Se va Al pago De los trabajadores Entonces ¿Esto qué nos dice? Nos dice Que en nuestro país Ha habido un desequilibrio En donde Los empresarios Se han quedado Con una mayor parte Del pastel De lo que les tocaba Y me parece interesante También el dato De la OCDE Que no lo mencionaste Igual 57% Se va a los trabajadores 43% Se va a los empresarios Es al revés En los países ricos En los países Exacto En los países De alto Lo que pasa Es que también En México La cantidad De pequeños O sea Que asumo Que también Están incluidos En esta O sea También Cuando estamos hablando De quiénes son Los empresarios Que se quedan Con el dinero No estamos hablando De Carlos Lim Etcétera No solo Estamos hablando De ellos Estamos hablando También Del micro Y pequeño Empresariado Que también Son los que emplean Y también Son los que reciben Parte de esta Sí, claro También los empresarios Pequeños Se han quedado Con una parte Del pastel grande Ahora De hecho Les voy a decir Una cosa Las empresas grandes Reparten más Que las empresas chicas O sea Las empresas grandes En la medida En la cual Tienen mayores utilidades Y generan más dinero Y demás También están más abiertas A repartir O sea Esa es una realidad También Reparten Reparten más Pero pues no es obvio O en qué sentido No, porque a veces Tú podrías pensar Los empresarios grandes Son más malotes O sea Podrías tener Esa idea Pero en realidad No En realidad Los empresarios grandes Le reparten más A sus trabajadores Que las pymes Lo que pasa Es que también Las pymes Viven mucho más expuestas Son mucho más vulnerables Y no existe Una cultura empresarial Eh Tan Aferrada Entre las micro O sea Son mucho más expuestas A los elementos Y pues se tienen Que cuidar un poco más No estoy defendiendo A particularmente a nadie Yo quiero hablar de Yo quiero hablar de Del racismo Ok Ok El racismo A la gente La tratan mejor Cuando se le ve Cuando 100% 100% 100% No, sí 100% O sea ¿Quién duda de eso? No, no O sea Siguiendo Tenemos que Tenemos que tener La respuesta De las cuatro preguntas Que nos hizo A eso Y de ahí Agárrate O sea ¿Alguien duda De que La gente ¿Alguien duda De que exista Un sesgo De riqueza Y de belleza Y de blanquitud En el trato A la gente? Uno de cada cinco mexicanos Piensa Que no te tratan mejor Cuando se ve Que tienes lana Te lo juro Que no te tratan mejor Son los que tienen lana O sea De hecho sí Los que opinan Porque aquí en la gráfica 4.1 Los que viven en su burbuja La verdad Sí Las clases Altas y medias altas Sí suelen creer ¿Y esos Son los mismos Que piensan Que no hay racismo? No Fíjate que El racismo El 30% De la población En México 32 Cree que no hay racismo Entonces también Ese es un problema ¿No? Ahora ¿Quiénes Los que más Creen que no hay racismo Suelen ser las personas Con menor nivel educativo? Por ejemplo Porque no entienden De primaria O menos Ellos El 43% Piensa que no Que no hay racismo Y luego otros Interesantemente Que lo creen mucho También son los priistas El 42% De los priistas Piensa que no hay racismo Porque los racistas Son ellos No es cierto Perdón No, no No sabemos por qué Pero algo Algo padre del libro Es que no solamente Puedes ver cuántos Creen el mito Sino como el perfil De quién lo cree Claro, quién lo cree Qué chistoso A mí me interesaría mucho Ver la base de datos Y la hoja de Excel Que tienes Qué divertido Porque hace poder hacer Tienes una pantalla Tienes así como esto ¿No? Para ver todas Viri Ríos conquistando El mundo Con sus pantallas Gigantes Haciendo cruces Los priistas Flacos Como la cabina De iHat Radio De aquí De hecho les voy a decir Una cosa Muy interesante Uno de los cruces Que hice ya No para el libro Sino para mi investigación Es entender La ideología Del mexicano O sea Realmente ¿Dónde se para El mexicano En términos de Progresía Versus derechos Y digamos Y la verdad Es que hoy por hoy La gran mayoría De los mexicanos Si son más Más de izquierda Que de derecha Si creen más En la necesidad De redistribuir En la necesidad De aumentar los impuestos En que se debe reducir El racismo Yo creo que desde hace Mucho Yo creo que desde hace Mucho El propio PRI Es el que hace Es el que hace Esta medio Transición O sea O bueno Desde su instalación Me parece que Esa siempre ha sido La verdadera Este Filosofía De los mexicanos Tienes toda la razón Pero sabes que hubo Un periodo de oscurantismo Durante el foxismo Y el calderonismo En que ahí la gente Se identificaba más Con las derechas Y ahorita viene otro periodo De oscurantismo Pero nos hablamos Otro día Ya nos hicieron una señal No obscena ¿Creen que la gente entiende Lo que es de izquierda y derecha? Yo en lo particular Cuando me hablan De izquierda y derecha Digo Qué chingados No, claro Por eso No se preguntó en el libro No, no, no Pero Ha de ser muy interesante En tu análisis Poder Darle sentido A todas estas variables Que tienen que ver Con cosas reales Con La percepción Que tiene la gente Sobre dónde se ubica En esta escala Claro Y estas Estas O sea Esta Esta información ¿Tú crees que es un libro Más para derecha? No, yo creo que Este es un libro Para todos los mexicanos Que quieren crear Un país más justo Y que O todo mexicano Que es curioso Que es curioso Y que quiere entender Un poquito más Sobre cómo funciona La economía La desigualdad No importa Si lo de ustedes Son los datos No, pero te voy a decir algo No he leído este libro Pero creo que Lo más importante De todo lo que haces De tu trabajo Académico De tu otro libro Y evidentemente Leeré este Nada más que me robe El de Laura Etcétera, etcétera Es que haces que la gente Se cuestione A lo mejor No vas a hacer Que alguien cambie de opinión Digo Y tú y yo Podemos no estar De acuerdo En millones de cosas Pero por lo El Por lo menos Meter En la cabeza De la gente Esa pulga De cuestionamiento Creo que es importante Pero perdón No nos vamos a ir Sin que contestes La última Porque luego Nos quedamos Pues la de la encuesta De nada sirve Subir el salario mínimo Porque los precios Suben igual o más Ah, ok Esa es falsa La realidad es que El salario mínimo Sí puede subir Sin que suban los precios O los precios Pueden subir Pero menos que el salario Entonces De hecho Es muy importante Derrocar ese mito Porque mucha de la razón Por la cual el salario mínimo No subió en México Por décadas Fue por esa creencia Por inflacionar Porque pensaban Que era inflacionario Exactamente Y hasta dos mil ¿Qué te gusta? Seis ¿Tú todavía escuchabas Al Banco de México Decir que no Que no le movieran Que porque era un tema ¿No? Se desajusta ¿Ya les pasaste el memo? No No, ya se dieron cuenta Hay todavía Existencias Ahora Se dieron inflacionario Es que el gobierno Gasta dinero Como si estuviera borracho Y aún a pesar De que el salario mínimo Ha crecido mucho Todavía somos De los países Este Con el De los niveles Más bajos De salario mínimo ¿Cierto? Todavía La verdad Es que falta 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 un trecho Muy bien Mana Tu pregunta favorita ¿Mi pregunta favorita? Para terminar un programa Ah Viri Ríos Esta es nuestra encuesta personal Ok, bueno Me costó muchísimo trabajo Pero a ver Dígame ¿Quién tiene ondita? La ondita de hoy Está patrocinada por Banorte El Banco Fuerte de México Hoy por todos lados Escuchamos Que lo más cool Y lo mejor Es emprender Tener tu propio negocio Ser tu propia jefa Pero la verdad Es que No se habla mucho Del esfuerzo Que realmente requiere Sí, está cañón Pero mira Yo creo Que lo más importante Es tener una idea clara De hacia dónde quieres llegar Cómo quieres llevar Tu negocio O PYME Y justo Tener claridad Del camino Que quieres tomar Ahora Porque ya lo hiciste Ya llevas un camino andado Pero al principio Es verdaderamente difícil El cómo empezar Ay, sí, ya sé Mi fama dice Que resuelvo todo La verdad Es que resuelvo pocas cosas Una de las cosas Que realmente Creo que resuelvo bien Es el tema financiero Para las empresas Y para las emprendedoras Con su PYME En Mujer PYME Vanorte Te acompañan En todas las etapas Del camino Luego tu cuenta Y te ayudan A administrarte Y te dan asesoría En todas las etapas Del proceso No, pues así Ya, sí, obvio Dan ganas de emprender A la de ya Mana Bueno Y así Con estas herramientas Te da gusto Y lo volverías a hacer Porque ahí les va Hay algo llamado El CREDIactivo Mujer PYME Y te financian Hasta 8 millones De pesos Y te ayudan Con terminal de cobro Banca electrónica La nómina O sea Todo lo que sospechas Que implica emprender Que realmente Implica emprender Y que a veces Se te puede pasar Y que necesitas ayuda Buenazo Así que Si quieren hacerse fuertes Como mujeres emprendedoras Banorte Es el banco fuerte De México Bueno Es que mucha gente Entonces El trabajo Uno puede decir Varios Nada más quiero hacer Notar Una mujer Con la seguridad De Viri Ríos Que se puede enfrentar En un circo Contra el león Contra el hipopótamo Y contra el Hombre barbudo Y fuerte La pusimos en un problema Que tiemble Por el tema De la hondita Me hace sentir Que la burra arisca Tiene toda la razón De existir Oye Oye Pero espérate Haces un análisis Así tipo de esto Para sacar Quien tiene hondita También puedes No, no Pero es que hay mucha gente Con hondita Es mi tema Entonces Dílas A una mujer Y a un hombre Muy bien A ver A mí que se me hace Que tiene un chorro De hondita Rosalía Toda la hondita Toda La rosalía absoluta Desbordada Me encanta Desbordada Todo Cómo se viste Me cae perfecto Cómo habla Cómo canta Todo Cómo habla Toda ella Bien Y luego Fíjense que de hombres Ahí me costó un poco más De trabajo Pero me gusta Mucho Tenoch Huerta El actor No sé quién es El de Poder Pieto Que salió en la serie De Narcos Y salía en una De las de Marvel Ajá Y en una de las de Marvel Ah, ya sé quién es Sí, sí la tiene Sí, sí, sí Salía en una de Marvel Sí, sí Me gusta mucho Yo se me hace bien guapote Muy bien Bien hecha tu investigación Sí, es que Muy bien La próxima vez que necesitemos A ver, es que te vamos a dar una idea para tu próximo libro A ver ¿Quién tiene hondita a partir de datos? ¿Datos? Cuantificados Exacto ¿Qué es la hondita? ¿Qué quita la hondita? Los fristas opinan Los panistas opinan Lo que sí ha sido decisión unánime Hasta el momento Es que no hemos encontrado Un solo político en este país En este momento Con hondita A ver si Si lo encuentras ¿Nos puedes decir Si tú sabes de algún político Que tenga hondita? No O política No, no creo No, es una cosa muy triste Olvídate que si Dinamarca Que si los programas sociales No hay gente con hondita Me costaría trabajo pensar Sí Bueno, no sé Habría que ver Habría que entrevistar a los fans De Movimiento Ciudadano Mejor hay quien está nombrado De Samuel García Exacto O de Maynes Maynes Presidente Por eso yo sugiero Yo sugiero ¿Qué tal que lo veían guapo? Yo sugiero hacer una estadística O sea, real a fondo De la hondita Viri Ríos Calificándolo Lo he escrito con la burrarisca O sea, perdón Viri Ríos y la burrarisca Te colaboramos Así es la hondita Sí, porque marca registrada La burrarisca Sí, pero así es la hondita ¿Dónde estás? Seguimos, Viri Me pueden seguir en mis redes sociales Como Viri Ríos C C de casa Estoy en Instagram En TikTok Y estoy en Twitter Como Viri-Ríos ¿Y dónde compramos Tu nuevo hijo? En su librería de confianza En Amazon Además está en audiolibro Entonces para quien le guste Los podcasts y demás Lo pueden ir escuchando Mientras se transportan Se bañan Lavan los trastes Se los recomiendo a unos Para que Como dice Dina Se cuestione un poco Un poquito De las creencias de allá Uno de cada Vías mexicanos Es fan de la burrarisca Sabiasas Póngale Póngale campanita Seguir repostear Hagan todo lo que tienen que hacer Y póngale play La siguiente vez Adiós Bye Póngale campanita Póngale campanita